Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arena de Hispana Realizada y hoy tenemos a una invitada muy especial con una historia súper tremenda de inspiración. Bueno, Lourdes Moscoso. Lourdes, bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. De verdad, un honor para mí estar aquí contigo y hacer este espacio para inspirar a más mujeres. Bueno, Lourdes, ella tiene bastantes cosas que contarnos. Cuando llegó a este país en el año 2002 de su bella Perú, ella llegó y empezó a cuidar niños. Cuéntanos un poco de esta historia tuya cuando llegaste a este país, Lourdes. Sí, mi historia es muy especial porque nunca pensé quedarme tanto tiempo aquí en este país. Solo venía por un año. Llegaba con muchas inspiraciones de estudiar, de trabajar, de terminar mi maestría y volverme a mi país, querido. Entonces, en el camino se me vino a estas oportunidades. Yo llegué en el 2004 con muchos sueños. Como lo vuelvo a repetir, tenía que cuidar a unos niños de 7 a 4 de la tarde. Después me tenía que ir a trabajar. Bueno, conseguí otro trabajo extra de mesera. Y ahí trabajaba de 4 y media a 11, de lunes a viernes, sábados y domingos. O sea, en verdad trabajaba los 7 días a la semana porque tenía que pagar, pues, cuando nos dimos cuenta que aquí tenemos que pagar el seguro del carro, el carro. Y dije, no, tengo que aprovechar y tengo que sacarle el jugo al máximo. Así que empecé a trabajar en estos trabajos. Y ahí en el tiempo, o al año, o menos del año, tenía una amiga que me dice, pero si eso es tu administración de empresas, pues, te puedo recomendar a una persona que hace préstamos de casa. Entonces, dije, ay, me parece interesante. Entonces, yo soy graduada de administración de empresas en mi país. Y como llegaba con eso, dije, bueno, eso es una buena forma de empezar. Pero ahí como te pagaban por comisión, entonces tenía que seguir trabajando de mesera para poder solventar todo este tiempo que todavía no me pagaban por comisión. Entonces, me acuerdo que en mi primer cierre de préstamos, oh, my God, lloré muchísimo porque se atrasó, se extendió y yo no tenía dinero. Y me acuerdo esos momentos críticos de mi vida donde dije, yo tengo que seguir adelante. Lloré dos días, pero al tercer día dije, no, tengo que seguir adelante. Entonces, después de ese cierre, llegaron más cierres. Y gracias a Dios que no me puedo arrepentir. Ha sido una carrera bastante, digamos, persistente. O sea, tenía que trabajar duro todas las mañanas, como le digo, trabajar en estas dos, siendo mesera y haciendo mis préstamos hasta que cuando ya pude dejar de ser mesera para seguir con los préstamos de casa, que en ese momento me fascinaban. Entonces, gracias a Dios, en esos momentos tuve muchos profesores que me enseñaron. Me acuerdo que tengo coreanos que me enseñaron mucho en lo que es de préstamos. Trabajé con un africano que también me ayudó mucho. Y gracias a Dios, en esa época también ya tenía que renovar mi visa de estudiante. Entonces, yo tenía que trabajar tres veces más para pagar esa visa de estudiante también. Entonces, me acuerdo que con mis amigas compartíamos un menú de siete dólares para poder solventar nuestros gastos, porque todos teníamos que trabajar muchísimo para pagar la visa de estudiante, para pagar la universidad. Entonces, todos esos momentos, 2005, 2006, hasta cuando... En 2005, sí, o 2004, la misma amiga me dice, No, no, pero ¿por qué no sacas tu licencia para vender casa? Eso es más fácil, puede ser más lucrativo, y con eso puedes pagar tu universidad. Y yo le dije, bueno, vamos a intentarlo. Y para sacarla, el curso eran 600 dólares. Y dije, ay, Dios mío, ¿cómo voy a sacar este para pagar este curso? Entonces, mi dinero, como lo vuelvo a repetir, era muy contado. Todos los días, creo que tenía que sobrevivir con 6 dólares, con 10 dólares, pero era muy contado, porque todo se iba para pagar, como les digo, mi carrera. Y bueno, traté de invertir en estos 600 el curso, y no les voy a mentir. O sea, la primera vez no lo pasé, el examen. Tenía que pagar otra vez para pasar el segundo, y no me rendí. No me rendí, seguí, me acuerdo que era Navidad, fue la peor Navidad, porque estaba estudiando, y fue mucho sacrificio. La verdad que fue mucho, mucho sacrificio, pero hoy vuelvo atrás, miro como que atrás mi pasado, y digo, Dios mío, guau, cuánto hemos avanzado, ¿no? Y ya después saqué mi licencia, en los 2005, 2006. Y el resto es como, digo, una historia, ¿no? Porque ya vamos, he pasado ya más de 10 años, y yo estoy muy contenta, realmente, lo que hasta el día de hoy he podido lograr. Guau. ¿Qué le dirías a esa Lourdes que llegó en el año 2002? Bueno, yo creo que cuando uno le va bien, tú tienes las ganas y estás emocionada, pero cuando tú estás, cuando lo ves oscuro todo y dices, Dios mío, esto es incierto, ¿sigo adelante o no? Yo le diría a esa persona que estuvo ahí en esos momentos tan oscuros que siempre hay un amanecer, siempre hay una noche y en la mañana viene la luz, y viene la calma, y en esos momentos es donde, de abajo de lo que estás, este, a veces en el suelo te tienes que levantar con esa luz que tú ves y seguir adelante, porque el mañana es algo muy bonito, y es en el presente donde nosotros nos tenemos que levantar, no viviendo del pasado, ¿no? Si no voy en el presente, decirlo cuando estamos en ese momento de debilidad o de que ya no quieres seguir adelante, de levantarte y decir, no, yo lo puedo lograr. Bueno, se nota que ha sido la perseverancia, la disciplina. ¿Qué otra cosita tú le agregarías a tu historia? Ah, el sacrificio, ¿no? Porque el sacrificio de muchos días de dejar hacer cosas, este, por ejemplo, de viajes, ¿no? Yo creo que ya, este, soy muy unida a mi familia, y había viajes que no podía viajar al Perú porque tenía que estar aquí, ya sea trabajando, por la parte migratoria, que en esos momentos no me la daba. Cuando ya tenía la parte migratoria, fue la crisis, este, del 2010, y no tenía el dinero para ir, pero yo decía, tenía que seguir trabajando, ¿no? Entonces, a veces hay sacrificios que tenemos que hacer para poder lograr nuestra meta, ¿no? Este, y otra cosa es, este, siempre rodéate de gente positiva, de gente alegre, para que eso también te contagie. Hablando de gente positiva, nombre a tres personas que han marcado tu vida como inmigrante. Ay, me la pone difícil, Dios mío. Muchas. No, no, sí, este, bueno, mis padres, en particular, mi padre, mi madre, fueron unas personas trabajadoras al 100%, ellas me enseñaron a que hay que sacrificarlos, y así es la vida, me decían. Eso es la vida, hijita, hay que seguir luchándola. Entonces, mis padres fueron mis grandes pilares en mi vida, pero cuando he llegado aquí, he trabajado mucho en la parte de motivación y de desarrollo empresarial, y yo he ido a clases de Anthony Robbins, que es un excelente coach. Este, he estado con Mercedes Guzmán, por eso me encanta ver a Mercedes Guzmán, porque también ha sido de gran apoyo, y Sureya Kipo, que también, este, fueron, han sido grandes personas en mi vida, ahora que estoy aquí en Estados Unidos. Y ahora mi espósito, Carlos, que de verdad que es mi gran apoyo también, sin él no hubiéramos podido crecer, este, nuestro, nuestra empresa de tu casa en Georgia. ¿Qué consejo les das a estas mujeres inmigrantes que están limpiando casas, que están trabajando en restaurantes, que están hasta ahora comenzando su vida aquí en este país? Que, si ellas tienen una meta, todos los que llegamos a este país, tenemos que empezar desde cero, desde abajo, como yo les digo, ya sea cuidando niños, en el caso que cuida ellas, ya sea mesera, ya sea limpiando casas, ya sea limpiando, a veces he tenido clientas que vienen y limpian las cárceles, que limpian los colegios, que es fuerte el trabajo, que es demasiado, la construcción, que yo los admiro realmente. Yo creo que cada labor es valiosa y tiene que ser honrada, hay que hacerlo como honradez, pero si tú tienes otras metas de seguir aspirando y sobre todo busca la felicidad, busca esa pasión que tú, donde tú te sientas, wow, que tú no sientas que es un trabajo realmente, ¿no? Yo, la bendición mía es de que llegué a este camino, como le digo, yo jamás pensé que, que iba a estar en este, en este rubro de bienes y raíces, nunca ni a mis 20 años realmente lo imaginé, este, pero el destino me puso esta oportunidad y a veces muchas de nosotras, este, Dios nos pone las, las oportunidades, ¿verdad? Y no las tomamos en ese momento por falta de miedo. Entonces, yo realmente invito a todas nosotras, a mujeres que tienen miedo y que no saben si, si el lanzarse al puente, cruzar el puente, es lo indicado o no, pero si tu corazón, sienten su corazón, estén en conexión con Dios, si eso es lo que a ti te gusta, sigue adelante, vamos, tú puedes, yo siempre digo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, siempre le digo a mi hijo, siempre le digo a toda la gente, todas podemos, si yo pude en ese momento, como te digo, económicamente fue muy ajustado a esos momentos, si, si eso lo puede lograr, sin inglés tampoco, tampoco, mi inglés no era tan bueno, entonces, todas podemos, solamente necesitamos el deseo, necesitamos las ganas, de que, ok, lo que estamos haciendo ahora no nos gusta, pero quién sabe, más adelante, sí, este, puedas tener esas oportunidades que tú nos estás buscando, ¿no? eso es lo importante. Si pudieras regresar el tiempo a la Lourdes que llegó a este país, creo que hubieras hecho diferente. ¿Qué hubiera hecho diferente? Creo que estudiar más inglés, me hubiera metido más cursos de inglés, eso es lo que hubiera hecho diferente, a mí no me gustaba hablar inglés, la verdad que no me gustaba, hoy en día yo, 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 no que, creo que hubiera aprendido más inglés, este, de lo que, de lo que sé, porque en esos momentos me acuerdo que tenía los cursos, había, bueno, y al salida de hoy hay clases gratis de inglés, a mí no me gustaba el inglés, pero si yo volvería a esos momentos, me hubiera gustado estudiar más inglés. Hay que estudiarlo, hay que aprenderlo a las buenas o a las malas. Sí, de todas maneras, de verdad que, en este país para tú seguir escalando, tú necesitas este idioma, y eso es, eso es elemental, eso para mí es, este, es una gran herramienta de éxito, si quieres ser exitoso en este país, este, y bueno, y ser bilingüe, hay que realmente darle gracias, porque no todos somos bilingües, ¿no? Este, yo siempre digo que, que hay que estar agradecidos, porque somos, venimos de, somos inmigrantes, y el hecho de saber dos idiomas, ya nos, nos marca la diferencia en este país, de verdad que sí. ¿Qué le agradeces a los Estados Unidos? Guau, le agradezco tantas cosas, este, de verdad que, que, que Georgia en especial, yo cuando llegué aquí a Georgia, yo soy de Lima, de la costa, me encanta el mar, y llegué a Georgia, porque mi intercambio de estudios de trabajo, era aquí en Georgia, no conocía en la ciudad, pero, y siempre buscaba, irme a, a cerca del, del mar, y el primer año, los primeros dos años, guau, fueron muy difíciles, el frío, este, y todo, y estar lejos del mar, era muy triste para mí, pero, realmente, este, como en el 2013, este, yo te voy a decir algo, este, como en el 2000, como te digo, mi evolución ha sido tan rápida, y les voy a confesar algo, algo muy íntimo, que, este, que es de, se lo cuenta muy poca gente, pero quiero que también me escuchen, eh, cuando cayó el mercado, yo fui en el 2004, 2005, este, agente de bienes y raíces, era el boom, todos calificaban para el préstamo, y todo, cuando vino el 2010, que cayó todo el mercado, todos mis clientes, todos perdieron casa, así como ellos perdieron casa, en mi, en mi particular también, este, en mi caso, también todo se perdió, teníamos muchas cosas, y, yo volví a empezar, en el 2012, o el 2013, volví a empezar, en, en este país, entonces, eso de ahí, fue muy gratificante, porque, esta tierra es tan bendecida aquí, yo lo único que, que yo siempre le digo a los clientes, y a la gente, sobre todo, que recién llega a este país, que si tú tienes las ganas, de salir adelante, este país, te brinda, todas las oportunidades, todo lo que tú quieras, o sea, no solamente mi caso, yo lo he visto con muchos amigos, parientes, clientes, que, han llegado a este país, y que si, le trabajan duro, el primer año, segundo año, te vuelve a dar frutos, de verdad que sí, así que sigamos adelante, bien, bien dicho, y sobre todo, que ofrece la oportunidad, de comenzar de nuevo, de nuevo, o sea, te caes, y te vuelves a levantar, de verdad que sí, y lo digo por propia experiencia, como te digo, bueno, para aquellas, que están buscando, están estudiando, o están apenas comenzando, en la carrera de Realtor, sí, de la gente, de bienes raíces, qué consejos, le puedes dar, para que puedan, tener éxito, porque yo sé que comenzar, cualquier cosa, es difícil, pero alguien tan experta, y profesional como tú, nos puede dar, tres consejos, para estas chicas, que están comenzando, claro que sí, con mucho gusto, realmente, para las personas, que recién empiezan, en esta carrera, esta carrera es un servicio, es un dar, es dar consejos, a nuestros clientes, a las personas, que con ese sueño, también americano, de tener su casa propia, vienen a este país, a trabajar, y muchas veces, esas personas, necesitan orientación, entonces el primer consejo, que les digo, a este, que quieren entrar, en este negocio, es de ofrecer, su servicio, como consultora, como una servidora, como una consejera, porque muchas veces, las personas, no solamente necesitan, de que le vayamos, a enseñar la casa, y que hagamos el contrato, sino también, de una consejera, financiera, que les ayude, y les recomiende, a una buena persona, que haga los taxes, que les ayuda, a cómo mejorar su crédito, porque esos son pilares, para que usted, pueda conseguir su casa, entonces aquellas personas, que están empezando ese negocio, que lo hagan con esa pasión, con ese sentimiento, de ayuda a la persona, es muy importante, estudiar, enfocarse, todos los años, tenemos clases, ir a las clases, y esas clases son en inglés, entonces prepararse, para el inglés, prepararse para eso, y tercero, es ayudar a la comunidad hispana, porque realmente, para mí, no es solo el hecho, de vender una casa, es el hecho, que tú le estás vendiendo, a la persona, una inversión, y esa inversión, da frutos, te digo, ya tenemos, más de 15 años, y tengo cantidad, de clientes, que han sido, que son muy felices, y ahora muy prósperos, por la, la plusvalía, que ellos han tenido, en comprar sus propiedades, con nosotros, entonces, esos tres consejos, realmente, y que no se rindan, de verdad, esta es una, es una carrera muy bonita, iconita, y sé que, hay muchos colegas, este, fuera, que también, la están haciendo muy bien, y que hay mercado para todos, todos, no, no es porque solamente yo, yo creo que, todos tienen, su mercado, todos, hay mercado para todos, no tenemos que competir, aquí estamos para ayudarnos, como, como, como compañeros, de real estate, como siempre, yo para mí, mi mente es, hay mercado para todos, de verdad que sí, aprovechen, de verdad que sí. Sí, es cierto, sobre todo, que todos aspiramos, a tener nuestra propia casa, ¿no? Así que, qué mejor que poderla, que alguien que sepa, de la industria, que alguien que sepa, lo que significa, es tener ese sueño americano, alcanzar ese sueño americano, de tener nuestra propia vivienda, con profesionales, así como tú. Claro que sí, como te digo, como otros profesionales, en real estate, hay mercado para todos, si tú estás pensando, en sacar tu licencia, les recomiendo, que lo hagan, porque es una buena oportunidad, el mercado está creciendo, y yo ya, eso no estaba en crecimiento, así que, les aconsejo, que sigan adelante, que sigan estudiando. ¿Te sientes una hispana realizada? Total, total, verdaderamente que sí, muy, muy contenta, porque ahora aspiramos a otras, y eso es lo más lindo, ¿no? De que todos empezamos, todos tenemos un inicio, y seguimos adelante, y siempre hay que estar, ahora reinventándonos, buscando, siempre nuevas maneras, de prosperar, de seguir adelante, de mejorar como persona, como ser humano, como mamá, hija, empresaria, en todos los aspectos, de verdad, que sí. Ok, respóndenos en breve, tu mejor técnica de ventas. Ser honesta, ser sincera, con los clientes, ajá. Tu palabra, perdón, sigue, sigue. Sí, ya tú me dijiste cortito, para no, no, ser muy honesta, conscientes, eso, eso es la táctica, creo, en ventas. Tu palabra de motivación favorita. Siempre hay un nuevo amanecer. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Superpoder. ¿Cuál es tu mantra? ¿Cuál es tu mantra? ¿Cuál es tu mantra? ¿Tú te gustaría agregar? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a ti, Marcela, por este espacio, y esta oportunidad, que me has dado, realmente, para mí, es un honor y un placer, que espero que mi historia, sea inspiración, para otras hispanas, que han llegado, que reseñan, o que realmente, a veces, ya están en este país, aburridas, hay muchas personas, muchas mujeres, que se sienten, que ya en este país, lo lograron todo, y yo digo que, que siempre hay, este, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas por que inspirarnos, y si estamos aquí, para ayudarnos entre todas, pues con mucho gusto, yo con mucho gusto, estamos, este, haciendo como una comunidad, en la cual me siento, muy satisfecha, de cualquier cosa, que se necesite, pues estoy aquí a la orden. Lourdes, muchísimas gracias, por, gracias a ti, gracias, aceptar nuestra invitación, y sobre todo, por abrir las puertas, de tu vida. Sí, no, muy, muy contenta, de verdad que sí, muchas gracias. Y a todas, muchísimas gracias, por escuchar, este nuevo episodio, de Inspiración Hispana, aquí en Hispana Realizada, y no olviden, de visitar el club, Hispana Realizada, pueden ingresar gratis, siete días, tenemos, ya 25, masterclasses, de nuestras mentoras, tenemos guías, tenemos retos, tenemos un mercado, de oportunidades, donde ustedes, pueden promover, ver sus negocios, sus servicios, así que las esperamos, en el Club Hispana Realizada, y de nuevo, gracias, por sintonizarnos, hoy, aquí en Inspiración Hispana, y nos vemos, el próximo martes, la cita será, a las 12 del día, aquí en Facebook Live, gracias, hasta la próxima. bye. 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 Bye.